...ambiente y lo vamos a dejar a usted escucharlo porque la gente con sus banderas ya le da la localía a Chile en el Sausalito, este es el recibimiento de nuestra Roja Femenina. Ya están las protagonistas en la cancha, vemos a la selección de Chile y también a la selección de Ecuador en el terreno de juego y la gente, Gaby, durante toda la previa estuvo alentando y agitando sus banderas. Sí, bastante ambiente en el Sausalito, la gente quiso participar, quiso volver a ver a la Roja Femenina en la cancha que hace dos años, más de dos años que no tenía a público apreciando sus partidos. Gaby, mencionarte el tema del campo de juego que desde nosotras, desde la altura, se ve espectacular. Me gustaría tu sensación a hierras de piso. Sí, Romy, está perfecto el campo de juego, la temperatura también está muy agradable para ser una noche de verano, está fresquito, no está muy frío, así que están todas las condiciones para tener un buen encuentro. Nosotros escuchamos respetuosamente el himno de Ecuador. ¡Gracias! 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 El himno de la visita y ahora ustedes en sus casas y nosotros acá en la cabina nos vamos a poner la mano en el corazón, apreten bien la bandera y canten el himno de Chile. ¡Gracias! 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 Y para este reconocimiento se le va a entregar una camiseta a la mejor arquera del mundo. Deja sus muletas. La estamos viendo en pantalla. Es una camiseta de Best. Lo decíamos en la previa Romina Martínez. Es un orgullo tremendo. Pero tremendo que la mejor arquera, la primera en Sudamérica y sea chilena. No va a estar el día de hoy, pero no deja de ser emocionante. Y es satisfactorio también para lo que ha hecho Cristian Edler. No solamente con la selección chilena, sino en su trayectoria completa. Su paso por Colo Colo, por el PSG también. Mucho aprendizaje. Es la mejor arquera del mundo. Con unas características invidiables de Cristian Edler. Cuando ahí vemos que también la acompaña el presidente Pablo Milag. Bueno, esa querida capitana que esperamos también Rocío Gaby se pueda recuperar en los tiempos obviamente pertinentes para que pueda estar en esta Copa América. Gracias Tiane. Gracias por nunca rendirte. Gracias Tiane. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Cuando incluso se te pasó por la mente. La posibilidad del retiro lo descartaste porque eres una guerrera y vas a volver. Y vamos entonces a volver a verte en la Copa América. A partir de las 22 horas, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. El saludo protocolar. Nosotros vemos en pantalla a las árbitras el día de hoy. A Dionisios, Marcia Castillo, Alejandro Molina, Madeleine Rojas. Alejandra Molina y Madeleine Rojas, las juezas del día de hoy. La foto protocolar por parte de Ecuador que viene a disputar unos amistosos frente a Argentina. Igualdad 0 a 0 y 2 a 2. Y ahora le toca a Chile. Ya estaremos repasando los nombres de las 11 elegidas por parte de José L. Tellier. Creo que de todas maneras, Romina, haber disputado un gran torneo allá en Manaos. Le da todo el envío anímico. Conozcamos de inmediato a las 11 guerreras hoy de Chile. Ahí está el dispositivo de José L. Tellier con Natalia Campos en la portería. Una línea de 4 para Rosario Balmaceda, la lateral derecha. 12 centrales. Ahí está Nadia López con Camila Zay. Geraldine Leito por el sector izquierdo. Justin Jiménez en el sector medio. Bien digo, de tapón el número 8. Karen Araya por el sector izquierdo. La jugadora del día real, Francisca Lara. Para dejar a 3 jugadoras en la ofensiva. Con la 13, María José Rojas en el centro. María José Urrutia. Y con la 10, Yanara Edo. La oncena de Chile entonces con novedades. Sobre todo en la zona defensiva. Y Ecuador, Romina Martínez. Un 3-5-12 para Ecuador con Andrea Morán. En la portería está línea de 13. Kelly Real. Centralizada Arianna López. Lomas, bien digo. Y Erika Gracia en el sector medio. Martín Aguirre. Aparece con la número 7. Por el sector derecho, Emilia Arias. Centralizada, Stephanie Sedeño. Y por el sector izquierdo, Joseph Espinales. Ámbar basada en la creación. Y dos mujeres en la delantera. Bolaños con flores. Las oncenas entonces ya dispuestas. Escuchamos las arengas. Las últimas antes de entrar de lleno al fútbol. ¡Sí! ¡Sí! Unos últimos apuntes, Romina. Sobre todo en la zona de la defensa. Es donde deberíamos estar atentos el día de hoy. A ver, para algunos es improvisación que veamos a Camila Sáez con Ayadet López. Pero bien digo, en el español donde juega la chilena, la mayor parte de su juego lo ha hecho de central. Así que por lo menos nada que temer. El silbato. Comenzó, comenzó, empezó, partió. Ya rueda el balón. En el estadio, Sausalito ya se enfrenta en Chile contra Ecuador. El fútbol lo vives a través de las pantallas de Chilevisión. La maneja desde ya Camila Sáez buscando verticalizar con Francisca Lara. Se apoya otra vez en Sáez. Camila con la central hoy día. La seis, Nayadet López. La salida va a ser entonces con Rosario Balmaceda por la banda derecha. Se la devuelven a Balmaceda, la mujer que está en Santiago Mornin actualmente. Otra vez Sáez buscando a ver si la abrelata se expone a la izquierda. Litton tocando rápidamente con Yanara Edo. Atención que viene Chile, sigue Yanara. Retrocedemos otra vez para comenzar todo de nuevo con Sáez. López. El pase frontal para Justin Jiménez. Lo intentaba la chica de Colo Colo, insiste Justin. Bajando la pelota siempre para ayudar María José Rojas. Una que extrañábamos tanto. Sáez. Razante la pelotita para que juegue ya Geraldine Leighton buscando profundizar con Yanara Edo. No va a llegar. Presiona Urrutia. Trata de salir a Ecuador hasta ahora. Los toques siempre son de Chile. Y va a ser ahora el saque de costado. Y le pertenece a la visita. Y Chile que trata de buscar en la construcción de juego. Con sus centrales, hacer girar el balón. Tratar también de preocupar un poco más en el medio, en tres cuartos de cancha de Ecuador. El saque de costado lo efectúa Real. Atención con Ecuador. La marca férrea de la ratón. Siempre de Camila Sáez. No la dejan pasar. Entre Karen Araya y Geraldine Leighton. Obstruyeron todo el pitazo de Guionerricios. Y ahí está. Trata de sacar a Ámbar Torres en una disputa del balón. Geraldine Leighton muy bien en la cobertura. La salida es con Chile. Y esta es María José Rojas. Atención con la cota roja. Buscando tocar. Sabrá siempre María José Urrutia. La presión de Arianna Lomas. Insiste Chile. Rosario Balmaceda no puede con Justin Jiménez. La pelota al saque de costado. Pero es de color rojo. Y va a jugar Balmaceda. Balmaceda con Jiménez. Entregando ya para salir Martín Aguirre. Estos son los primeros minutos de partida acá en el Sausalito. Y ocupa Ecuador la banda izquierda de su ataque con Gracia. Con Jocelyn Espinales. Tratando de generar un poquito más de presión en ese sector. Y que no pueda salir tan fácil María José Rojas. Ya jugaba Ecuador pero la pierde de inmediato y recupera a Chile. Intentaba seguir avanzando y una falta. No duda en cobrar. Queda en el piso Jocelyn Espinales. No dudó ni un segundo Gabriela Segura. Claro, de todas maneras la jugadora chilena consideraba que no había una falta allí. Pero no duda la arbitra del partido la concede. Y hay tiro libre para Ecuador. Un año en definitiva Romina. Sí, me parece que está ajustada. Estaba muy cerca de Oni de Rizios en esa falta. Me parece que muy bien ajustado al reglamento. Va a hacerte un libre. Va a ser la primera opción para volver a ver los guantes de Natalia Campos. ¡Ale que pinta el colo a bota acá! ¡Ale que pinta el colo a bota acá! ¡Ale que pinta el colo a bota acá! ¡Aventas todas concentradas, Chile! Marca personal en esta jugada. Jugada preparada. Atención con esta. Van a enviar el centro. Ecuador que busca la tri. Una mujer sola intentaba. Martín Aguirre la traban. Hay una falta. Nada dice el árbitra que sigue jugando. Que tiene que salir Chile. Francisca Lara se complicaba. Ahora sí el desabalgo de la roja. Retrocediendo para iniciar el juego. María José Rojas. La pelota de Rojas Palmaceda Construyendo el fútbol desde atrás otra vez Para comenzar con más seguridad aún con Natalia Campos Rocío Gabi Segura Natalia Campos que conoce a Ecuador Justamente la portera fue titular en el último encuentro que tuvo la selección chilena Con la Tri el año 2010 Un partido que lo ganó la Roja por 2 a 1 Incluso fue su debut Si tiene antecedentes también a Edo Que justamente la protagonista de esta última jugada También debutó en ese partido Este sería el cuarto encuentro en el historial de Chile y Ecuador Por ahora una victoria, una derrota y un empate Y ahí está la última jugada de Yanara Edo Que trata de salvar ese balón para que también no corra fuera de la línea Cuando comienza Chile Rocío a buscar los espacios que está dejando Ecuador Que linda es, ahora Rosario Balmaceda que levantaba la pelota buscando a María José Rojas Será saque de costado pero va a seguir Balmaceda Estamos viviendo el primer tiempo de Chile y Ecuador Por ahora se mantienen sin goles, 0 a 0 viene Balmaceda El saque de costado buscando a Justin Jiménez otra vez con Rosario Balmaceda La Bohemia que toca con María José Rojas, está bonita Va a meter, Rojas quiere sacar el centro Rojas y el centro Es colgada la pelota en los aires Pero antes estaba Andrea Morán La arquera ecuatoriana para cerrar todo Para evitar cualquier rebote Y Andrea Morán Y que es muy joven la jugadora de 22 años Que ha estado en este proceso cuando se viene Chile A Edo que tiene que girar La marca molesta No la deja pasar Emilia Arias Y insiste a llenar a la maga del balón Tocando con María José Urrutia Elevando la pelota que está al centro de Urrutia No la puede bajar nadie La esperaba Justin Jiménez Presionando en la defensa siempre Urrutia Va a salir Ecuador ahora Esperando a Emilia Arias Quien se muestra dice Kerley Real Actual futbolista del Valencia de España Hasta ahora todo tranquilo en la banca de Chile Gaby, ¿segura? Sí, bastante tranquilo Está observando los primeros minutos del encuentro No así La entrenadora de la tri Del equipo ecuatoriano Va dando bastante instrucciones Reclamando prácticamente todas las jugadas de Milínima Real Buscando Ecuador acá Atención con esta que la tiene Ámbar Torres Se pasa uno, se pasa dos Quiere sacar al centro Toros Morgersola Le va a piblar Y gracias a Dios que lo hizo de manera horrible Yoselin Espinales De todas maneras me parece que había banderina arriba Muy sola estaba la número 10 Por ahí hay que tener cuidado Romina Martínez Gran jugada de Ecuador Sí, estaba fuera de juego Por el sector derecho Espinales que se proyectaba Dejando muchos espacios Chile comienza a preocupar un poco Porque las transiciones son muy rápidas De Ecuador trata de no perder el balón Y Chile se está quedando un poco más Frenaba el ataque directo de Chile-Ecuador Sin problemas Que real La de grandes pergaminos En la selección visitante Sí, aquí hay una falta En contra de Emily Arias Jugadora de la selección ecuatoriana Y no era la primera Era la segunda Según la entrenadora de la tri Que estaba reclamando Por eso mismo también le llaman la atención Para que se mantengan su espacio Y calma un poco Estos reclamos Cara de pocos amigos Romina Es que tiene que estar molesta Porque si bien siempre Ecuador ha jugado con línea de 4 Esta vez se arriesga un poco más Con esta línea de 3 Que para muchos Al retroceder Lo hace con línea de 5 Para también frenar La subida de Rojas por derecha Y también de Yanara A Edo por izquierda Calma, calma, calma Calma, calma Nos quedó claro Con calma Es lo que pide la entrenadora de Ecuador Va a ser a Ámbar Torres La dueña de los balones detenidos Esperando todas acá El envío va a ser Torres Pasito para adelante Pasito para atrás Ya le pega a Torres Futbolista que cae El despeje De Camila Sá Y a correr María José Rojas Entes Muy atenta Ariana Lomas Insiste acá Martín Aguirre La pelota sigue siendo para la Tri La salida con Murán Otra vez Ariana Lomas Buscando saltarse las líneas Ecuador y la pierde Araya Entregando Rosario Balmaceda hacia atrás López El ataque directo de Chile Buscando acá Siempre María José Rutia En segunda instancia Y desde el piso La termina enviando hacia afuera Será lateral para Ecuador Y Chile que está tratando De incluso evitar un poco El tema del pelotazo Que lo aprovecha bastante bien Ecuador Rocío En tres cuartos de cancha Se está saltando el medio A diferencia de Chile Que es más de construcción De buscar sus interiores Para poder generar un poco más De fútbol Y si hay que generar fútbol Lo genera Yalora Hilo Y va con magia San Pelotas Grandes Anticipal La central de Ecuador Acá hay una falta Quedó muy complicada Estefani Cineño Gaby Segura Sí Queda muy complicada Me parece que es Arianna Torres La jugadora que queda Muy complicada Y va a haber tarjeta amarilla Arianna Lomas Arianna Lomas Es la jugadora que queda De hecho me parece que Lomas Saca el balón Y Francisca Lara Lamentablemente llega A destiempos En esa última jugada Le sirve también A la selección Para tomar un poco más De respiro Para poder ordenarse Cuando Baby Hay una amarilla Sí Para Emily Lima La entrenadora de la tri De la selección ecuatoriana Que la había reclamado Toda esta última jugada Había pedido la tarjeta Es amonestada La jugadora de Chile Pero también Ella se gana la tarjeta Arianna Lomas Y la entrenadora Entonces Emily Lima Las dos amonestadas Todavía no pasamos El cuarto de hora Y ya tenemos dos En la selección de Ecuador Esperando que se anime Que se ilumine Francisca Lara Será La encargada De pegarle A este tiro libre Le va a meter Acá la catapulta Jugando Lara Jugada preparada Que no alcanza a llegar Antes Andrea Morán Que la dejaba salir Será saque Desde el fondo Para Ecuador Tu SOAP A sólo 4.900 pesos Contrátalo en Santander.cl La conversación de la entrenadora De Ecuador Cuando recién volvía al fútbol Acá en la cancha Del San Salito En Viña del Mar Otra vez se corta el fútbol El Cami Segura Sí, se corta por esta jugada Queda muy resentida La ecuatoriana Se va rápidamente Eso sí, Francisca Lara De ahí De la situación Donde estaba ocurriendo Todo esto Nuevamente es Ariana Lomas Queda complicada En el PIS A ver si la ingresan A atender Si es necesario Francisca Lara Que trata de sacar De cruzar Su pierna derecha Cuando venía En velocidad Ariana Lomas Y es por eso Que la arrastra También con su Con su pierna Derecha Para poder sacar Ese balón Ya se comienzan Muchachos A formar Esta dupla En el sector medio A tener ojo También Francisca Lara Con la fuerza desmedida Que obviamente Vimos ahí Con Ariana Lomas Jugando la portera Andrea Morán Va saliendo Ecuador Esta es Erika Gracia Buscando la mitad De la cancha Y otra vez Hay falta Y otra vez Chile comete Una infracción Va a ser pelota Para Ecuador El tiro libre De la trilla Lo va a efectuar En la número 4 Stephanie Sedeño La formada En Emelec Actual futbolista Del Barcelona De Ecuador El cambio de frente Para Kelly Real Perfecto El control de Real Ahí tratando De molestar Siempre llanar a Edo Quería recuperar Gira el directo Y lo logra Francisca Lara Otra vez a Edo Resguardando la pelota Con Camila Con Camila Saez Comenzamos todo de nuevo Con la leona Natalia Campos Saez y el ataque directo Siempre Chile Jugando El cabecazo de Urrutia Canción con esta Que la tiene Edo Yanara La oriunda De Temoco Otra vez con Urrutia Quería jugar de primera Geraldine Leighton Me parece que la primera instrucción Fue para la lateral izquierda ¿No Gaby Segura? Sí, que no se apuren Esa es la principal instrucción En que entrega José Letellera Al borde de la cancha Acá juega Leighton La redonda Siempre con llegar a Edo Entregando con una Que sabe Karen Araya El rebote Traiciona Rosario Balmaceda Va a llegar No a llegar No llega Alcanza a llegar Justo la línea La pelota no sale Los aplausos son para Rosario Balmaceda López y otra vez Comenzamos con Natalia Cancos Y que comienza a rearmarse Chile Desde las centrales Para poder tener un poco más el balón Esta dupla por el sector izquierdo Está bastante complicada Con Real y Yanara Aedo Real que recupera muy rápido el balón Y a Edo que le ha costado mucho Tener una salida más limpia Más pulcra De hecho A mí siempre me ha gustado Yanara Aedo En tres cuartos de cancha Y acá la tiene María José Urrutia Viene Chile En que Cote se entiende Le va a pegar Rojas La primera clara De la selección chilena De las chicas en llamas María José Urrutia Para María José Rojas Buscando acá complicar el cotejo Intentaba Rojas No le funcionó en esta Y tenía que arriesgarse Chile En esa buena jugada colectiva Ve muy bien posicionada María José Urrutia La Cote Rojas Con ese disparo De media distancia Sorprende también A Andrea Morán Que está un poquito más Adelantada Lo habitual Expectante está Cristiane Enler Que ya recordaremos con Gaby Segura Que es la lesión Que complica la portera nacional Hay un saque de costado Así que podría ser buen momento Gaby Segura Para quienes recién Nos sintonizan En Chilevisión Que es lo que le pasa A la portera La de Best La mejor portera La mejor portera del mundo Desde fuera del área La seguridad de la área La seguridad de Camila Sáez La portera de la defensa del Rayo Vallecano Mucha confianza siempre Sáez Saliendo Natalia Campos ¿Qué sucede Gaby Segura? Están con un problema Me parece que en el intercomunicador Se lo va a acomodar La árbitra del partido Para poder estar un poco más cómoda Y poder continuar con la comunicación Con el resto del cuadro Atitrán Ya te pregunto Gaby ¿Cuánta gente aproximadamente tenemos en Sausalito? Porque el ambiente se siente a través de Chilevisión La gente acompañando nuestra roja femenina Preparándose para la Copa América de Julio en Colombia El cabezazo defensivo Otro cabezazo Quiere seguir avanzando con María José Urrutia Antes cerraba todo Ariadna Lomas Trata de salir Karen Araya con Yanara Edo Los botes traicioneros no dejan jugar a Chile Chile tiene que mantener la calma, la ansiedad Mucho rebote, mucho pelotazo Se están saltando en medio campo Donde no hemos visto tampoco relucir a Justin Jiménez Falta ver a esta Karen Araya más activa Con remates de media distancia Francisca Lara que maneja muy bien el balón Para poder también alimentar a una María José Urrutia Que sabe jugar de espaldas Y que puede molestar a las centrales Acá ya juega la selección de Ecuador Las dirigidas por Emily Lima Atenta está Camila Saez Va saliendo Karen Araya Quien se muestra Estacionada en la banda Yanara Edo Buscando construir fútbol otra vez con Karen Araya Le falló el control Y viene la tri Y viene Ecuador Pidiendo la pelota siempre Kirly Real Pone la pausa Va a sacar el centro Viene Ecuador Atención con esta El centro muy pasado Y un cabezazo No le alcanza a dar La cancha resbalosa No permitió Que la número 8 Martín Aguirre Lograra definir con un cabezazo Llegó Ecuador Y con profundidad Llega Ecuador Muy bien lo de Real Para centrar No logra tampoco conectar a Flores Y aparece totalmente destapada La volante de contención Martín Aguirre Ya voy con Gaby Segura Para saber cuánta gente aproximadamente Tenemos acá en Niña del Mar En el Sausalito Va saliendo Kirly Real Acá se recogía Emily Arias La presión de Geraldine Layton Por acá no pasas ¿Cuánta gente aprox? Gaby Más de 5.000 entradas se vendieron Había más capacidad Pero la gente que está acá Está con toda la energía El ánimo apoyando A la roja Y todos con sus banderitas Real El ataque directo siempre de Stephanie Cedeño La pelota la cuida Camila Saez Con su experiencia Ya en el fútbol español Cambiando de frente Rosario Balmaceda María José Rojas Atención que está María José Urrutia Va a correr Urrutia La goleadora de Colopolo Va a llegar No va a llegar Se le acaba la cancha De todas maneras Se extremó recursos Urrutia Los aplausos por la garra Por la entrega No funciona en esta ocasión Va a salir desde el fondo Andrea Morán Y Chile que está tratando De ocupar un poco más La velocidad Que tiene María José Rojas Lo vimos en esa pelota filtrada Para que llegue María José Urrutia Que le queda un poco más larga Incómoda Y es donde se va el balón Me parece que hay que mantener Un poquito más la calma Tratar de jugar A ras de suelo Con Karen Araya Ocupar un poco más A Justin Jiménez Y por supuesto La colaboración De Yanara Edo Detrás de las delanteras Envía Chile al 7575 Y participa por 100 mil pesos Hoy Recuerda Chile al 7575 ¡Pancha! 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 Acá jugando Chile Balbacet Atención con María José Rojas Viene Rojas La futbolista Que está en Austral En el Sidney No alcanzó a llegar Se le acabó la cancha Otra vez Va a servir desde el fondo Andrea Morán Rocío Gabi segura Rojas Que como decíamos Fue la sorpresa Que volvió a estar En una situación En un partido oficial Ya había sido llamada Para este torneo Que se jugó en Brasil Pero ahora ya vuelve A la selección Derechamente Después de dos años Y vuelve también A pocas semanas De haber anotado En su equipo El Sidney de Australia Acá jugando Chile Buscaban Y se enoja Francisca Lara La pelota No fue con precisión Pulcra Intentando Ecuador Sin pricar en flores Vean una falta Camila Zang Y a día levantando la mano Estaba adelantada En definitiva Gracias Gaby Estamos viviendo El partido Entre Chile Y Ecuador Que tiene esta efectividad De pases Ahí está Chile 79% Contra 73% De Ecuador Están al límite Acá todavía No tenemos goles En Villa del Mar Todavía no tenemos El ansiado grito De gol En esta preparación Que tiene la roja femenina Para la Copa América Naya de López El cabezazo de Urrutia Recogida Fuera de su hábitat Donde siempre está Como goleadora Donde incluso fue El mejor gol Del año pasado Contra Santiago Morning Hasta ahora La costaba Agarrar ritmo Al partido de Romina Mucha falta Mucha falta Mucho pelotazo Bien digo Mucho quizás Ataque directo Ambos equipos Se están saltando Del medio campo No logran generar Intención de juego Y es lo que La está complicando En el último tramo Del partido La salida Con Yanara Edo La número 10 La mala del balón Se complica Edo Entregando con Camila Esa es que se hay que reventar La reventamos A buscarla siempre María José Durrutia Real entregando para la única Molestada de Ecuador Arianna Lomas Brava el fútbol Yanara Edo Y los aplausos Son para ella Naya de la chilena española Con Camila Saez Acá nace con Karen Araya El fútbol Está la selección de Chile Buscando la para La baja siempre María José Rojas No pudo Rojas Entregando Lara Con Karen Araya Abriendo la cancha Ya con Yanara Edo Cabeza levantada Va a venir el centro De Edo La tiene Urrutia La tiene Urrutia Hacia el medio Y hasta Jiménez Gira Jiménez Y la pelota Que estaba en la zona caliente La pelota Que estaba ahí En favor de Chile Que continúa con el peligro El centro de Balmacela El cabezazo de Lara Ahora sí Empezamos a hablar En este idioma Que nos gusta Romina Martínez Jugada peligrosa Y a favor de nuestra selección Y es una de las mejores jugadas Que hemos tenido hasta el momento Aparece a Edo Lara La inteligencia también De María José Urrutia Para ver bien posicionada A Justin Jiménez Que se le juega Con tratar de pegarle De inmediato Ese balón Da el rebote Y por el otro sector Aparece también Francisca Lara Comienza Chile A avanzar en bloque Ya no son dos delanteras Aparecen cuatro Se suma Edo Se suma Lara Sueltan un poco más A Justin Jiménez Veamos en la pantalla La posición de balón Que era favorable Para Chile A ratos le cuesta Controlar el partido A Chile Porque Ecuador Tiene transiciones Muy rápidas Ocupa a Real Mucho por el sector Derecho Y por el izquierdo Lo ha hecho Espinales Y eso hace también Que María José Rojas No puede explotar Su velocidad Ya te pregunto Gabi Segura Cómo hacía esta preparación Con Chile Cómo le fue Ese torneo Que se disputó Allá en Brasil Acá atacando Ecuador Buscaba a Karen Flores No pudo Emilia Arias Hay una falta Retención del balón Por parte de Nayar De López Y en definitiva Claro fue la futbolista La complicada Tendremos tiro libre Defensivo Sí, Chile se ha estado Preparando bastante Participó en este Cuadrangular Ganó dos partidos Perdió uno Justamente con Brasil Que fue campeón Quedó segunda La Roja Ya estamos llegando A la media hora De partido En este primer tiempo Todavía no hay goles Todavía no tenemos Esa música Acá busca Lara Le va a pegar de distancia Al Lara Que tiene un cañolazo Tremendo En la zurda En esta ocasión No fue preciso El remate Lo intenta Chile Con Francisca Lara Lo intentó también Con Karen Araya Tratar de sorprender Un poco más A Andrea Morán Que ha estado Hasta el momento Sin mayor problema A excepción De la última jugada De Chile Se equivoca En la salida Ecuador La recupera Geraldine Leiton La dejó pasar Camila Saez Nayadel López Construyendo con Karen Araya Abriendo la cancha Por la banda derecha Acá la recepciona María José Rojas El cabezazo de Urrutia Buscaban a Francisca Lara Antes llegó Estefany Sedeño Quería salir Ecuador Pero cobra la falta Antes Dione Ricios Gaby Sí, porque queda Muy, muy, muy resentida La jugadora chilena López Me parece que es La que queda resentida Por este golpe Y justamente Es amonestada Bolaños Tras esta falta La número 13 De la tri Sí, y de hecho Nayadel López Se quejaba En su rostro Sobre ese fuerte impacto Que tuvo con Bolaños Nayeli le dio A Nayadel Acá jugando Chile El centro de Balmaceda No alcanzó a meterse al área Va saliendo ya Martín Aguirre La frenaron Hacer tiro libre En campo propio De Ecuador Rocío Gaby Segura Sí, y recordemos que son Dos las jugadoras Que están con tarjeta amarilla Ambas en el equipo Visitante La número 13 Bolaños Y la número 5 Lomas Acá quiere salir largo Kiergui Real Prefiere resguardar La pelota Con su central Lomas Comenzando todo Roba Chile En campo propio De Ecuador Viene Karen Araya Araya cortito Atención con esta Francisca Lara Para Rojas Se le queda largo A Rojas No logra definir No logra controlar Y cubriendo la pelota Yoselin Espinales Para que la portera Andrea Morán Se adueñe de las miradas Pero que lujo Lo de Francisca Lara Esa pelota filtrada Que cruza también Las piernas De una de las jugadoras De Ecuador Y que María José Rojas No logra llegar a conectar Porque se va muy larga Chile ya entendió El nivel que tiene que tener Y el mando que tiene que tener Ante un Ecuador Que se está proyectando mucho Ahora por el sector medio Con Martín Aguirre La salida de Ecuador Que siempre es molesta Con Justin Jiménez Que logra Robana Y falta sanción Al árbitro Y es para Chile ¿No? Gabi Sí, es para Chile Aquí eso sí En la banca de Ecuador Las reclama Todas En Lima La última jugada También ha estado muy activa Viendo el partido Más tranquilo Letelier De brazos cruzados El entrenador de Chile Viendo Como un espectador más Este 0 a 0 Que tú también estás Con nosotros En las pantallas De Chilevisión Lara Gira Lara Y entrega para Geraldine Leighton La retornada en Colo-Colo Refuerzo para este campeonato Geraldine Leighton que ya entrega con Lara Lara buscando el pelotazo largo Atención con esta que promete Araya Se saca a las rivales Se sacan las defensas Bajan a Lara Y falta Tiro libre Justo en la entrada del área Lo que nos pone nerviosas Lo que nos entusiasma Romina Martínez Y es buena la cobertura Que tiene Karen Araya Sabe que Acercándose un poco más Al área De Andrea Morán Se podría Fabricar quizás Esta pelota Detenida Vamos a ver ¿Por quién se va a definir? ¿Quién será? A Edu Palmaceda Aparece Francis Calara Me parece que tiene más Y sería Palmaceda quizás Por ese sector Siguen conversando Y la jugadora ¿Quién se va a decir? Se va a quedar Palmaceda Donara Gaby Clara me da la impresión Al arco Al centro Hacer al arco Al parecer Le va a pegar Palmaceda Que le pega Palmaceda Y el guante Salvador De Andrea Morán La portera De Guayaquil Alcanza a sacar El lindo remate Potente Con fuerza Furioso De Rosario Palmaceda Salvó Ecuador Se mantiene El cero En Sausalito Que buena ejecución De Palmaceda Dirección precisa Al centro del área Muy buena reacción De parte de Andrea Morán Y el peligro Que continúa Porque hay tiro de esquina Y es para la roja Las dirigidas De José Letelier Tienen una opción De oro Para abrir el marcador Le va a pegar Lara Acá está el centro No en definitiva Juegan atrás Jugada preparada Justin Jiménez Enviéndole al área Al Justin Probaba los guantes Otra vez De Andrea Morán Que en estos últimos minutos Ha tenido trabajo Que hacer acá En Viña del Mar Cabeza Sudaraya Fue para atrás No importa Ahí solucionando Los problemas Nayadez López Va a salir ahora Geraldine Leiton El taquito de Yanara No funciona El lujo Será saque de costado Muchas instrucciones Gaby Muchas instrucciones A Francisca Lara A Yanara A Edo También son las instrucciones Que entrega Letelier Acá al borde de la cancha La triangulación de Chile Araya Jiménez Balonazo filtrado Alcanzó a llegar María José Urrutia Atenta Estaba Andrea Morán La guardatudos Que tiene la tri Va saliendo Con Erika Gracia Quiere obstaculizar Todo María José Rojas Se equivoca En la salida Recupera Nayadez López con Urrutia Esta es la carga De Chile Piensa Medita Y saca al centro Urrutia Atención con Yanara La tiene Yanara Le pica a Yanara ¡Gol! De la maga De la tribuquense De Yanara Ya Edo La futbolista Que tiene la magia En la roja Que ya convirtió Un golazo Yan Manaus Pero tenía que hacerlo Acá también En el Sausalito Con la gente Yanara define Con la frialdad Que tiene la 10 Y este es el 1-0 Chile Le está ganando Este gol Y está habilitada Yanara Edo Pero me parece Que la actividad Donde comienza La ejecución De este gol Es con María José Urrutia Que levanta su cabeza Ve bien posicionada A la número 10 Y le fabrica Este pase En profundidad Para que Fina Con pierna derecha Y es el primero Para Chile Y se prende El estadio Acá El Sausalito La gente De inmediato Comienza A entonar Los cáticos De apoyo A La Roja Y sonríe La Tiana Claro que sí La selección Chilena Está ganando Las chicas En llamas Continúan Dándonos Alegría En este amistoso Preparatorio Para la Copa América Un gol De Yanara Edo Está ganando Chile Queda mucho Partido todavía Va a salir Saez Camila Conocida Conocida como La Ratona Allá en España Trata de jugar Ahora Justin Jiménez Lara Geraldine Leighton Otra vez Con Justin Nuevamente La alternativa De pase Es Justin Jiménez Entregando Atención Que se equivocaba Geraldine Leighton Viene Karen Flores La futbolista De Ecuador Que ya levanta La cabeza Va a sacar El centro La atropellada Anaya De López De todas maneras Con mucha seguridad Natalia Campos Ya sale jugando Para Chile Mira donde se ubica María José Urrutia Para ayudar también En el medio campo Retrocede bastante La centro delantera Cuando se viene Chile Claro que sí Porque viene Balbaceda Que no se le acaba La cancha Que recorre el carril De la banda derecha Va a hacer saque De costado Y le va a servir La futbolista Campeona Con el Chago Urrutia Esperando Está Ámbar Torres Araya La presión De Karen Flores Otra vez tocan Con Urrutia Con mucha facilidad Entre Chile Viene Balmaceda Va a sacar el centro Alcanzó a evitar Erika Gracia Pelota para Karen Araya Nuevamente Va hacia el área Este es un misil Este es un flechazo El cabezazo De Lara No le dio dirección Y en la segunda pelota Ya se la había encontrado Andrea Morán Se salvo Ecuador Otra vez No logra conectar Viene Francisca Lara Y si hablábamos De María José Urrutia La Cota Urrutia Hoy Al retroceder Está siendo La gestora De fútbol Está siendo La creación En tres cuartos De cancha Y eso también Habilita A que se suelte Un poco más Francisca Lara Lo haga Llanar a Edo Con más confianza Y ver Muy activa A Justin Jiménez Me preocupó Ese grito desgarrador Está complicada María José Rojas Gaby Estaba un poco complicada Pero se puso De pie finalmente La jugadora Cuando ya comienza También a moverse La banca De la Roja Ya la estaremos Repasando Con Gaby Segura En el trabajo Arras de Césped Que se ve maravilloso En Sausalito Abre la cancha Con Rosario Balmaceda Estas rojas Que ya parece estar 10 de 10 Jugando Justin Jiménez Atención Que la tiene Lara Cabeza levantada Donde está su compañera Karen Araya Le va a pegar de distancia No entregando Con un laberinto De piernas Va a venir En el centro María José Urrutia Se resbala Urrutia Solamente miraba Erika Gracia Será saque Desde el fondo Ahora si Gaby ¿Cuál es la alternativa Que tiene Chile? Valeria Rojas Y Gabriela Bor Que son las corteras Suplentes Nicole Gutiérrez Fernanda Ramírez Jenny Acuña Yesenia López María Cristina Julio Fernanda Pinilla Tali Rauner De 16 años A la va joven Acá en la Roja E Isidora Hernández Ya voy a ir Por una ronda Para saber Que futbolistas Les ha gustado En este primer tiempo Queda en el piso Ámbar Torres Comienzo contigo Romina Martínez ¿Hay alguna destacada En estos primeros? Todavía quedan Para hacer los 45 minutos Pero en este primer tiempo Siempre va a ser favorita La protagonista del gol Yanara Edo Que ha estado Muy ágil Por el sector izquierdo Resolviendo muchos problemas En velocidad Me ha gustado Lo de María José Urrutia Lo de la Cote Rojas Que ha estado muy activa Y también Lo de Francis Calara Es por ahí quizás La jugadora más interesante Ya estaremos con Gaby Segura También para saber su opinión La tiene Rojas Entregando Rosario Balmaceda Hacia el medio Para Karen Araya La presiona Araya Entrega ya Juega con Justin Jiménez Quería devolverse a la Roja Será saque de costado Va a jugar Chile Pero voy con Gaby Segura Para saber Alguna nominada Sí Yanara Edo Creo que ha destacado Además las otras jugadoras Que mencionaba La Romy Pero yo sumaría también A Camila Saez Que ha estado sólida En el bloque defensivo Ustedes también pueden Escribir a través del hashtag ¿Qué futbolista le ha gustado Hasta ahora En estos primeros 45 minutos? En este primer tiempo Juega Rosario Balmaceda Con Justin Jiménez Ataca Chile Ataca la Roja femenina Grabaron a Justin Limpiamente Para salir Jocelyn Espinales La pelota para la Tri Otra vez Espinales La del Independiente del Valle Que quedó con complicaciones Tiene que detener el partido Gaby Sí, porque Espinales Queda muy resentida Al parecer va a ingresar El cuerpo médico Están esperando Que le den la autorización Para que puedan ver A la jugadora Bueno, mientras se recupera Veamos nuevamente El gol de Yanara Romina La genialidad de Yanara Edo Que define con tiempo y espacio Por el sector derecho Tiene la facultad también Hasta para recibir Controlar Mirar Poder obviamente concretar Y mira Lo celebra con La capitana Tianetle Claro que sí Todos con buenas vibras Para que se recupere pronto Cristiane Eder Que se tiene que operar En su equipo En el Olympique de Lyon La queremos de vuelta Para la Copa América Vistiendo la camiseta de Chile La jineta de capitán también Acá la tiene Urrutia El centro para Yanara Edo La autora del único tante Quedó con problemas Otra vez Posibilidad de oro Para Chile Un tiro libre A la entrada del área Donde ya causó peligro Hace unas jugadas atrás Romina Martínez Sí Y que le entra bastante fuerte A destiempo Ariana Lomas Que ya tiene amarilla Me parece que Va con mucha fuerza A ese balón Si bien va mirando La pelota Ahí está Es el choque entre piernas De ambas jugadoras Queda un poco más complicado Bien digo Yanara Edo Sí De inmediato se preocupa El cuerpo médico De La Roja Se acercan Para ver si era necesario Ingresar Pero se pone de pie La jugadora Y que él le pegará A Gaby Camila Saez La central La que estamos acostumbrados A ver Cabecear Subica Frente a esa pelota Y que viene A notar también Mirá Le va a pegar Saez Acá está Camila Le pega Saez A la barrera No pudo Camila En siguiente ocasión Tampoco En la 3-3-3 Y va a ser la vencida No le funciona Camila Yanara Edo Poniendo la pausa Va a sacar el centro Yanara Atención con esta El cabezazo Se va desviado María José Urrutia Que también quiere celebrar Acá en Sausalito Con la sonrisa De siempre No logra darle precisión No le da la dirección Suficiente Para que se meta En el arco De Andrea Morán Llevó Chile Y reacciona muy bien Yanara Edo De inmediato Antes que se repliegue La defensa ecuatoriana Tratar de centrar Y que aparezca El cabezazo de Urrutia Decías que venía De anotar Camila Saez Cabisegura Si Viene de un tremendo Fin de semana En España Un gol Dos asistencias Estuvo entre el once Ideal El partido espectacular De Camila Saez En el Rayo Vallecano Aunque el Rayo Vallecano No anda muy bien Eso sí Pero de todas maneras Destacado lo que hizo La chilena En el dos a uno Frente al Athletic Y estuvo En el once Ideal De la fecha Camila Saez Destacada también Por el diario Marca Ese es el nivel Que tenemos De nuestras seleccionadas Allá en España Ya estaremos repasando Quienes juegan Allá en Europa Por lo menos De las que están hoy De titulares Con Gaby Segura Cuando tenemos Otra vez Fútbol interrumpido Y una falta Y es para Ecuador Sí Una falta de Francisca Lara Pronto Se van a mostrar Los descuentos Vamos a tener Un minuto más Y si queda un minuto Hay tiempo suficiente Para ver el gol Otra vez Ahí está La visión periférica De María José Urrutia El talento Para definir De Yanara Aedo Y es el 1-0 De Chile Bajaban a María José Urrutia Quedó con problemas La Colocolina No pudo Seguir con la jugada No frena el fútbol Dione Ricios Y hay que seguir jugando Porque no hay pitazo Naya del López Balmacedo otra vez Con López Futbolista de la Española Allá en España Saez Razante para construir Con Karen Araya Y otra vez con López Esta es Balmaceda La echa a correr Viene María José Rojas Atención con esta Que viene Rojas Le cierra toda la capitana No la deja pasar Erika Gracia Quería seguir jugando Pero ahora sí Detiene todo La jueza del compromiso Ricios Había una falta Tarjeta amarilla Gaby Segura Sí, tarjeta amarilla Para Erika Gracia La jugadora Y que está de capitana De la tri Y Erika Gracia Que su posición Es más volante mixta Pero esta vez La entrenadora brasileña Emily Lima Decidió ponerla En esta línea de tres Para poder también Frenar un poco La subida de Chile Que por ahora no funciona Porque sigue atacando Chile Sigue atacando La roja femenina En el centro Buscaban a María José Urrutia La termina despejando Ariana Lomas Tendremos tiro de esquina Hay córner En favor De nuestra selección Ya se va a ubicar Francisca Lara Del Villarreal Ahora con la camiseta Cuatro de siempre De Chile A venir Lara Cabeza levantada Y el centro Catapulta El cabezazo Que en alcanza De Sáenz Pelota que le queda Urrutia Y insiste Chile No puede sacar El centro rasante Estorbó Yoselin Espinales Otra vez Tiro de esquina Y la opción De Chile Con Francisca Lara Pensamos que podría Ir en dirección A portería Logra salvar a Andrea Morán Poncha 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 Instrucciones para Lara En definitiva Le dicen que le ceda El tiro de esquina Va a ser Rosario Balmacida A venir el centro Acá está Balón elevado En los cielos Subía ya Escalaba María José Rutia Con el cabezazo Cuando se cumple Lo que señalaba Gaby Segura ¿Cuánto más? Uno más Ahí está Un centro Un poco más cerrado Y no logra María José Urrutia Recibir Bien posicionada Con ese balón Intenta Sedeño Acá viene Camila Saez Entre dos No se pone nerviosa Y entrega ya Para Nayadez López Construyendo el fútbol Quedó pasada Rosario Balmaceda No pudo controlar bien La tiene Juselyn La del Afro Espinales Quiere venir acá a Ecuador Hay una falta ahí Sanciona penal Sanciona penal Penal Gaby Segura Sí, penal Penal No lo duda Ni un segundo Queda también En el piso La jugadora Bastante resentida Bolaño Tras esta última jugada No tiene dudas Así que hay penal Para la tri Ahí está Le pone el cuerpo A Olaño En el púrtico De Chile Tú puedes Concentrada Le va a pegar Stephanie Sedeño Veremos si ese heroino Martín le pega Sedeño y gol Se tiró bien Natalia Campos Estirada en el césped Dio como de todas maneras Centró el penal De Ecuador Stephanie Sedeño Convierte gol Para la tri Es el empate Antes de finalizar El primer tiempo Uno a uno De penal Convirtió Stephanie Sedeño Si bien Natalia Campos Logra Adivinar El sector La pelota pasa Muy rápida Y no logra Poder Tocar Ese valor El beso A la insignia Y el primer tiempo Acá termina En el estadio Sausalito Lamentablemente La última jugada Fue de penal Convirtió Stephanie Sedeño Y por ahora Es igualdad Uno a uno En Viña del Mar La roja femenina No está pudiendo Conseguir la victoria El tanto La apertura Del marcador Fue de llanar a Edo Y el empate Recién De Stephanie Sedeño Vamos a una pausa Y ya analizaremos Este primer tiempo De Chile contra Ecuador Envía Chile al 7575 Y participa por 100.000 pesos Contar con un banco Nueva cuenta Santander Prospera La cuenta de todos Los comerciales La comida Pronto Por Chilevisión ¿Por qué mi médico Me recomienda El multivitamínico Bion3? Por letra Por nosotros Con el ministro De Juan Lo Gracias. 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 ¿No prepara modificaciones Romina Martínez? ¿Hasta ahora te gustó lo que vimos de Chile en el primer tiempo? Le costó buscar el engranaje a Chile los primeros minutos, luego ya comenzó a buscar las sociedades, a Edu Rutia, se sumaba Rojas, a ratos también Lara, y se comenzó a buscar la construcción de juego que es la identidad que tiene Chile, mantener el balón, mantener la posesión de balón y comenzó a crecer. Y eso hizo también que comenzaran a avanzar en bloque y es ahí donde se gesta también el gol de Yanara Edo. Me parece que sí, hizo un muy buen primer tiempo, vamos a ver también la dinámica con la que va a salir Ecuador, si va a salir más al ataque o se va a repliegar también un poco más pensando en que al parecer, Gaby, no hay sustituciones. No, tampoco hay cambios en la tri. Las mismas 22 entonces, Chile mantiene la uncena que comenzó jugando con José Letelier. Acá vamos a seguir entonces con el partido, el silbato y la fiesta continúa en Sausalito. Por ahora Chile y Ecuador empatan 1 a 1. Va jugando desde el fondo la tri, presiona de inmediato María José Urrutia, con mucha energía, con muchas ganas para terminar esta noche. De día sábado acá en Viña del Mar. Araya, la pelota que ella entrega más atrás para Natalia Campos. Quiere salir con Nayadel López, la chilena española. De primera Karen Araya. Justin Jiménez con Rosario Balmaceda, otra vez con Jiménez. La pisa y ya la toca y de primera otra vez Karen Araya. Balmaceda que no puede, le queda a Jocelyn Espinales. La presión siempre de Urrutia. Pelota para la portera que se demora. Sale bien Andrea Morán. Esta es Ariana Lomas. Chile con una presión alta. Induce en el error. La tiene ya Nara. Ha ido. Atención con Lara. Va a venir el centro de Francisca Lara. La alcanzan a tocar. Va a ser entonces tiro de esquina. Partió con todo Chile. Va a ser entonces balón detenido desde el banderín del córner. Presión alta en los primeros minutos de este segundo tiempo. Muy bien lo que hace también Francisca Lara, que espera que se aproxima la defensora por ese sector y provoca esta pelota peligrosa para Ecuador. Se adueña de este tiro de esquina. Rosario Balmaceda. Le va a pegar Balmaceda. Acá está el envío. La catapulta en el centro. Saltan todas. Le alcanza a bajar. María José Urrutia. Va saliendo ya la selección de Ecuador que juega a largo. La espera Justin Jiménez. Resguardando el balón con Natalia Campos. Te pregunto, Gaby Segura, porque recién en este tiro de esquina la instrucción es para Nayadet López. Sí, para Nayadet López está más activo el etelier. Mientras que también en la banca de Ecuador está la entrenadora conversando con algunas alternativas que eventualmente podrían ingresar los próximos minutos. Estaremos atentos a lo que proponga la entrenadora brasileña hoy a cargo de Ecuador, Emily Lima. La salida de Erika Gracia. Se equivoca la capitana de la tri. Se complica la salida a Ecuador. La pierde Martina Aguirre. Recuperó, pero con falta Chile. María José Rojas con ímpetu. Quería recuperar ese balón. Acá está Karen. Siempre Flores buscando algún espacio, buscando el arco de Natalia Campos. Recupera Justin. Pelota para Natalia Campos que va a jugar largo y a la portera de Chile. Cabezazo de Ecuador para seguir. Intentaba Bolaños, la centro delantera de tan solo 18 años que juegan independiente del Valle. Quien se muestra para apoyar a Nayadet López. Jugada larga. Acá desde la mitad de la cancha nace con María José Urrutia. Atención que va a llegar Llanara. Esta es la maga. Edo no alcanza. Pelota que se abrió mucho. Fue muy larga. Más larga que la fila que hubo que hacer para conseguir una entrada de Batván. Y será saque de costado. Y Chile que tiene que bajar la ansiedad. Tratar de controlar un poco más el partido. Tener transiciones un poco más rápidas. Pensando en que Ecuador también tiene una salida muy ágil, muy rápida por las bandas. Y eso puede complicar un poco más a la selección chilena. Siempre con el liderazgo. Escuchamos a Natalia Campos. Viendo el partido está Cristiane Edler. Acá viene Chile. María José Urrutia, la Cote. Con los brazos abiertos ya la tiene Karen Araya que entrega de inmediato hacia atrás. López. Eludiendo rivales está Karen Araya con la jerarquía de siempre. Entregando para Yanara. Estas a Edo. Se equivocan la entrega. Insiste a Edo. Muy pero muy firme. Kerley Real cuando hay una falta. Dice la jueza. Será para Chile. Gaby Segura. Sí, había una falta sobre Yanara. A Edo se demora un poquito en cobrar. Pero finalmente la concede. Tiro libre para la roja. Te pongo Tariah, Gaby. En algún momento si nos puedes contar de Kerley Real. Que es una jugadora que acá en caseta la hemos destacado fuera de micrófonos con Romina Martínez. Si nos puedes contar después un poco más de la 19 de Ecuador. Cuando tenemos acá el tiro libre. ¿Quién a quién? Le pregunta a Ámbar Torres. Quiera tres de las futbolistas. Formando la barrera está Andrea Morán. Son dos las posibles ejecutantes. ¿Prefieres ver la zurda de Lara? ¿O a Rosario Balmaceda otra vez? ¿Romina? Lara. A ver, Balmaceda. Le pega acá al centro. Balmaceda, atención, el cabezazo de la capitana. Le queda Urrutia. Urrutia en el área. Traban bien para dejar evitar que siga avanzando la tienda otra vez. Una colocolina al centro de Urrutia. El cabezazo de ya nada. Más alto. Muy fácil para Andrea Morán. De todas maneras construyó Chile en tres cuartos de cancha. Y Balmaceda que se hizo absoluta en las pelotas detenidas. Aparece por el sector derecho Urrutia. Y en el cabezazo se confunden quizás porque iba a Almaceda. Y en definitiva fue Jan Aradedo. Rocío. Gaby Segura. Kerli Real. 23 años. Ha jugado en el Espuso, en el Córdoba, en el Valencia. Es la jugadora más joven en participar en el Mundial de Canadá 2015. Acá viene Urrutia entregando para Justin Jiménez. Viene Chile. Ataca la roja femenina Urrutia. El centro rasante que no funciona. Está con ímpetu, con adrenalina. Por lo menos las llegadas de Chile todavía se mantienen. 1 a 1. El empate en Sausalito. Muy feo. Gaby Segura. Sí. Lo reclama toda la parte de la tribuna. La parte que estaba justo aquí frente a esta jugada. Que involucra la número 6 de Chile. Anayadet López. Que queda incluso unos metros fuera del campo de juego. Por eso pedían la falta aquí. La hinchada que está justo en este sector. Bueno, y es la número 13, como decía la Gaby. Nayeli Bolaños. La misma del penal. Quien empuja literalmente a Anayadet López. Dos jugadoras que ya se habían ido al balón. Y que por supuesto con el cuerpo hacen la fuerza. Va a ser un duelo recurrente. Entonces Bolaños con Anayadet López. Acá jugando ya Chile. Desde el fondo es la misma Anayadet. ¡Viva! Cuenta Santander Prosper. Contrátala en Santander.cl Son los primeros minutos acá en el segundo tiempo. Donde Chile está empatando uno a uno con el gol de esa mujer. De Yanara Edola que porta la 10. Lara, cabeza levantada. Quería hacer el cambio de frente. No puede contra Diana Lomas. La tri que tiene que salir de su sector. Retrocediendo con toda la potencia. Semarés José Rojas. Atención que le sale pase. Viene Bolaños. Estaba muy sola. Estaba completamente sola. Banderina arriba. Habían dos o tres futbolistas que estaban en posición de adelante. Y Alejandro Molina que termina entonces cobrando el offside. Sí, Chile que pierde el balón y eso hace la salida rápida, eficaz de Ecuador. Ahora pensando y proyectando un poco más este partido. Me gustaría que sumara minutos Yesenia López. Que la hemos visto jugar en el equipo de Carlos Vélez de la Universidad de Chile. Una jugadora de buen pie, de buena técnica. Que recorre todo el campo de juego. Ayuda no solamente en tres cuartos de cancha. Sino que también pisa el área rural. Acaba de venir el centro. Leighton Gerald viene atención con Justin. El cabezazo de Justin. Alcanzó a peinar Jiménez. La 20. Estuvo en los Juegos Olímpicos. Se elevó hasta las nubes. No alcanzó a definir. Bien el centro de Geraldine Leighton. Para ver bien posicionada también a Justin Jiménez. De buen cabezazo. Hablaba de Carlos Vélez. Son varios los que nos están viendo. Mucha gente del fútbol viendo esta transmisión. Que por ahora se mantiene uno a uno. Le va a pegar María José Rojas. ¡Qué lujo! Volver a tenerte de vuelta. Cote Rojas. Desde el Sidney. Ahora buscando volver a reencantar al pueblo chileno. Con un remate de distancia. Que se va al tiro de esquina. Pero sale muy mal la central de Ecuador. Despeja mal ese balón. Le queda servida María José Rojas para ese remate. La Cote Rojas. Acaba de venir el centro buscando el primer palo. Andrea Morán muy atenta. Ya voy con Gaby Segura. Porque parece que podría haber alguna modificación. Sí. Como decía la Romy. Se viene la once. Yesenia López. La paloma a la cancha. Para darle alas a Chile. En este empate. Uno a uno por ahora. En casi diez del segundo tiempo. Recupera Rojas. Urruti aquí quiere también. Volver a tener el balón para Chile. Acá está la nueve. Pelota para Karen Araya. Que está de vuelta en el Sevilla. Muy larga. La pelota será. Suaque de costado. Pero antes. Está con muchos problemas la futbolista de Ecuador. Gaby. Sí. Por una falta de Jiménez. Me parece que es la número 20 de Chile. Queda muy resentida la ecuatoriana. Se queja de un golpe en la canilla. Me parece que es por ahí. Pero no hay tarjeta. Ni ningún tipo de amonestación. Para la jugadora nacional. Le hace un tipo de tijera Gaby. Echaste Jiménez a la número 4. Que vemos ahí. A Sedeño. Y por eso es que claro. Le engancha su rodilla. Y queda un poco complicada de la pierna derecha. El agente ya se enteró que viene Yesenia López. Con la número 11 a la cancha. La oriunda del Cerro Santa Julia. De por acá cerca. Va a venir Yesenia a la cancha. Salía Campos. Nadie tiene ese balón ante Sedeño. Jugando Karen Flores. Que tiene que girarla. Pero siguen y sigue Flores. Siempre Karen. Manda Karen. Ahí está Flores. Acá hay una sola. Sidenia Espinales. Puede venir atacando sola. Atención. Que ataca Ecuador. La trícoles finales. La 10 que ya pone la pausa. Va a sacar el centro. Muy defectuoso. No ayuda en absoluto. En el ataque de la tri va a jugar Natalia Campos. Pero antes el cambio Gaby. Sí, porque abandona con la número 20. La colo colina Justin Jiménez ingresa con la 11. La jugadora de Universidad de Chile. Yesenia López. Y ahí está el primer cambio de la selección nacional. El ingreso, como mencionábamos, de Yesenia López. Es tener un poco más el balón en medio campo. Que ha sido muy complicado poder frenar ese sector al cuadro ecuatoriano. Ha hecho lo imposible. Araya con Lara. Se ha sumado también en esa búsqueda María José Urrutia. Pero con el ingreso de Yesenia López. Le va a dar un poquito más de poder ofensivo en tres cuartos de cancha. Y en Ecuador se preparan dos, Gaby. Sí, se preparan dos jugadoras. La número 9, Ingrid Rodríguez y Nicole Charco. Ok, ya estaremos con eso. Porque acá ataca Latri. No pudo acomodarse nunca Bolaños. La salida ahora es de La Roja con toda potencia. Viene Francisca Lara. Recorriendo, conduciendo siempre Lara. Va a hacer saque de costado. Va a jugar Chile ahora con... Y era el Dinleyton, debería ser. La estrategia de la seleccionada. Estamos dando a la tablet los movimientos que tiene que tener la jugadora. Con toda la tecnología. La banca de Ecuador. Acá viene Chile otra vez. Atacando Francisca Lara que la deja salir. Será tiro de esquina. Balón Nacional envuelto de color rojo. ¿Será posible que los cambios sean antes de este tiro de esquina, Gaby, o vamos a jugar? Yo creo que vamos a jugar. Está resentida Lara. Con problemas en el tobillo. Por lo tanto, la que va a ser efectivo este tiro de esquina será Rosario Balmaceda. ¡Astima, dale! ¡Astima, dale! ¡Astima, dale! Ya medita la jugada. Acá está el centro de Rosario Balmaceda. El cabezazo que buscaba Camila Saez. Otro cabezazo de Karen Araya. Cabezazos van, cabezazos vienen. No la pueden despejar. Ecuador que insiste y le pega a Urrutia. A las nubes, al infinito. Y más allá del travesaño se fue. Muy elevado ese balón de Urrutia. Y que lo trata de buscar también en la selección chilena. En ese buen remate. Doble cabezazo de parte de Erika Gracia para poder salvar el fondo de Ecuador. Estamos atentos porque vendrán cambios en la selección de Ecuador. Ahora ya, Gaby. Sí, ahora ya. Abandona con la número 13 Nayeli Bolaño, que estaba amonestada. Ingresa Nicole Charcopas con la 15. Y también deja la cancha la otra jugadora que estaba amonestada. Arianna Lomas ingresa con la 9. Ingrid Rodríguez. Las dos amonestadas salen. Romina Martínez. ¿Señal de la tarjeta marina o estará buscando otra cosa la entrenadora? Y es uno de los factores, quizás, porque Emily Lima haya hecho este cambio. Quizás también para darle un poco más de refresco a este Ecuador. Que se ha visto un poco más sobrepasado, Gaby. Y ojo también que está con algunos problemas Natalia Campos. Había hecho una seña al cuerpo médico para que pudieran atenderla. Finalmente ingresan para poder ver qué es lo que tiene la portera que está reemplazando actualmente a Cristian Endler. A ver, nosotros acá, en la imagen que nos facilita la transmisión, podemos ver que, claro, le estaban poniendo un vendaje en las canilleras. ¿Será quizás que le estaban incomodando un poco esa situación? Y quizás pueda ser, pensando en que se vio muy bien en el primer tiempo, no tenía ningún tipo de dolencia Natalia Campos. Quizás sea, claro, la complicación o la molestia, la incomodidad también de las canilleras, obviamente. Pero no se ve ningún otro factor, Gaby. No se ve tampoco movimiento en las porteras suplentes. Así que pensemos que no es nada malo y es solo una incomodidad. Recordemos quiénes son, Gaby, porque no está Latiane. No está Latiane, está Valeria Rojas, que es una de las alternativas que es jugadora de Palestino. Que suma su segunda nominación. Es una de las porteras suplentes también. Y Gabriela Borques, las dos alternativas. Si es que es necesario hacer cambio en la portería de Chile, pero se ve bien Natalia Campos. Ya está firme en la cancha del Sausalito, que acá están igualando uno a uno. La Roja Femenina y Ecuador, que tiene ahora la pelota con... Ámbar Torres, trata de salir Torres. Presión molesta de María José Urrutia por la banda, vaya la tri. Insisto, Urrutia para recuperar. Y la tri que la rifa hacia el medio, va María José Rojas. La alcanzan a pasar de caño, pero fue con mucha fuerza. ¿Tarjeta amarilla, Gaby, para Sedeño? Sí, tarjeta amarilla para la jugadora número 4, Sedeño. Que no le reclama tanto a la árbitra, estaba muy cerquita de la jugada. Y ve cómo queda cojeando la jugadora chilena. Ajustada la María para Sedeño, porque se barre con mucha velocidad. Y eso hace también que se lleve el pie derecho de María José Rojas. Acá ataca Chile con Karen Araya. No pudo la misma Sedeño, recuperó la pelota y ya la tiene a Ámbar Torres. La tri maneja los tiempos. En su propia zona está tocando Ecuador. Y ya recuperaba. Llanara, Edo, pero había antes un cobro por parte de la jueza. Tarricios, será tiro libre. Va jugando Sedeño, elegida la mejor mediocantista de la Superliga ecuatoriana en 2021. Y la autora del gol, también del empate. Totalmente. La número 4 de penal lo hizo Sedeño. Antes había abierto la cuenta Yanara Edo. Buscaba escalar en la cancha y encontrar a Nicole Charcupa. Allá va Chile otra vez. Lara. Está en la pancha siempre, Lara. Va a llegar Yanara Edo. Que ahora está en el rayo Vallecano. La deja cortita para Lara. No le entendió mucho la jugada. Va a recuperar ahora Ecuador, que ya sale con Sedeño. Ahí a Karen Flores. Sin problema sale Natalia Campos. Las instrucciones son desde la banca de Ecuador, Gaby. Sí, Emily Lima es la que está dando instrucciones a sus pupilas. Jogando largo, buscando a Martín Aguirre, que va a correr de todas maneras, Emily Arias. Leighton, la campeona de la Copa Libertadores en 2012. Ya sale con Yanara. Para iniciar el fútbol, Karen Araya, que arriesga el balón. Otra vez para la 8, otra vez para Karen Araya. Jogando Nayadet. Esta es López que trata de salir largo con Yesenia López. La paloma. Atención con esta. El pase para María José Urrutia, pero antes la capitana de Ecuador. Bien, la presión de la Coturrutia para poder complicar un poco más a la central. Erika Gracia, que está por ese sector. Y se prepara la 7 en Chile. Jenny Acuña. Esta es la paloma López. Atención, balón hacia el área de López. Una de las primeras pelotas que toca la número 11. Y ya muestra todo su talento en la cancha. No alcanzó a buscar pancha Lara. Atenta estuvo Morán. La precisión de Yesenia López en esa pelota. Se le suelta un poco a Andrea Morán. No logra tampoco llegar Francisca Lara para poder conectar ese balón. Ya estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo. Y se mantiene la igualdad uno a uno en Sausalito, en Viña del Mar, con la gente presente. Acá juega ya Nayadet López. La circulación de balón de Chile. Prefiere jugar largo Nayadet. Se transforma en habilitadora. La bajada a Lara. Ahora más adelantada, casi como centro delantera. Y Morán, que le envía al saco lateral. Acá juega Chile. Busca Lara. En la entrada del área la tiene Lara. La presionan por detrás. Sigue jugando Leighton. Por él a pausa. Este es el freno de Leighton. Ya encuentra María José Lacote Urrutia. El centro de Urrutia. Atención puede ser. Entre Cotes se entiende. El cabezazo de Rojas. El cabezazo de Lacote Rojas. Se va por sobre el travesaño. Urrutia para Rojas. Cote con Cote. Se fue por el larguero. Y claro, es buena la jugada. No logra despejar la central. Le queda servida María José Rojas, que pasa sobre el vertical. Cambio, Gaby. Sí, porque abandona la cancha. La número 10, autora del gol para la Roja. Llanara Aedo ingresa con la 7. Jenny Acuña. Puesto por puesto. Velocidad por velocidad. Jenny Acuña, que también es una de las jugadoras que se muestra por todo el frente de ataque. Cuando retrocede María José Urrutia, puede ir a la cobertura en esa posición. Y me parece que Chile comienza a atacar por el sector izquierdo, donde está Geraldine Leighton y Jenny Acuña. Conduce Martín Aguirre. La tri que se le escapa a la pelota será saque de costado. Va a jugar Chile. Envía Chile al 7575 y participa por 100 mil pesos hoy. Recuerda, Chile al 7575. Le quedó larga a Yesenia López. Ya recupera a Ecuador. Karen Flores entregando para Stephanie Cidinho. Una de las amonestadas que tiene la tri. La presión ahora de la recién ingresada de la inquiqueña, Jenny Acuña. Viene siempre real. Kerley, la pelota le queda. Karen Flores va a sacar el centro buscando. Y los aplausos caen para la número 7. Esa mujer que usted ve en pantalla juega arriba. Es atacante. Y llegó en la última línea para enviarla al tiro de esquina. Retrocede rápido en bloque Chile. Tratando de que no se aproxime la gente de Ecuador por ese sector. Una pelota detenida. Vamos a ver quién le va a pegar Rocío. Stephanie Cidinho. Acá está el tiro de esquina. Juega Cidinho buscando el afro. El cabezazo de Nicole Charcopa. La pelota que no ha salido va otra vez. Yuselin Espinales. Quedando para Martín Aguirre. Va a sacar el centro. Rebotaba en Rosario Balmaceda. Pero sigue siendo amarilla la redonda. Otra vez Martín Aguirre. Abriendo con Espinales. Viene Yuselin. Tocando. Atención. Empujaba a Charcopa. Esta vez limpiamente. Va saliendo la roja femenina. Atacando Rosario Balmaceda. Estacionada en la banda. Está María José Rojas. La bajan a Rojas. Será tiro libre en la mitad de la cancha. ¿Qué dice José Letelier? Gaby Segura. Está más activo el técnico. Ya comienza a dar instrucciones. Realizó estos dos cambios. Así que está muy atento a las últimas jugadas para ver cómo sigue la roja. López. Acá está Francisca Lara. Otra vez Yesenia López que juega de primera con Karen Araya. La pelota iba para Lara. Alcanza a llegar Lara. Y ya arranca Geraldine Leighton. Atención que la tiene Yajeni Acuña. Cabeza levantada. Va a sacar el centro resante. La deja pasar. Le va a pegar López. Pelota traicionera. Pelota maldita que no se quiso meter en el púrtico de Morán. Era una jugada tremenda, maravillosa. Y junto al palo define la paloma que no le logra dar. Hacia el arco de Morán llegó Chile. Qué toque. Tres, cuatro, cinco toques de parte del sector izquierdo. Lo deja pasar María José Urrutia. El buen centro también de Yajeni Acuña. Muy activa por el sector izquierdo. Y es Yesenia López que no logra conectar bien ese balón. Y se le va arrasante de la portería de Andrea Morán. Esto es Rocío. Esto es Chile. Esto es lo que necesita y lo que está pidiendo la alabanca José Letelier. Que Chile tenga el balón, que se acerque a tres cuartos de cancha, que rompa el circuito que tiene Ecuador en el medio. Y que por supuesto no se proyecte con solo tres jugadoras, sino que lo haga con cinco. Sumando a Lara y también a Yesenia López. Ya te pregunto, Gaby Segura, ¿cuándo nos volvemos a ver las caras con la tri? Acá juega Chile de saque de costado Rosario Balmaceda. López. Esta es Camila Edo. En el círculo central juega largo el ataque directo de Chile. Atención con esta, qué linda jugada va a venir Karen. Le alcanzó a dar, pero el globito no alcanzó a bajar. Se desinfló en los guantes de Andrea Morán. Karen Araya, muy certera. Pero el uno a uno se mantiene en Sausalito. Karen y el taco, atención con Yesenia. Le piden la mano, nada dice el árbitra. Quedó complicada la futbolista ecuatoriana. No se pone de pie Gaby Segura, pero el partido no se detiene. Sí, quedó muy, muy, muy mal. Erika Gracia, la capitana de la tri, pero sigue la jugada. Ella está tendida en el césped. Si ellos no la sacan, nosotros no la sacamos. Ahora sí. Ahora sí se dieron cuenta que tenían una compañera largo rato. Tendidas la capitana Erika Gracia. Como decía Gaby Segura, va a entrar el staff médico, Gaby. ¿Cómo, Rocío? ¿Va a entrar ahora la asistencia médica? Sí, sí, justamente, porque queda muy mal. Se demoran, eso sí, en percatarse de esta situación. Finalmente entra el cuerpo médico de Ecuador para poder atender a quien está de capitana esta noche. Y esa es la jugada de Yesenia López. Ese remate de media distancia. Ese pelotazo con velocidad le da en el bajo vientre, ahí cerca del estómago, ese donde se logra divisar esa pelota. En Erika Gracia, por eso queda muy complicada. Están haciendo el trabajo pertinente también para poder recuperar el aliento. Y que se pueda poner de pie. Sí, porque como decía Rocío, se viene otro partido el martes a las 7 de la tarde, con previa también de Chilevisión. Deportes a las 18.30, Chile con Ecuador en el estadio Nicolás Chaguán. Ahí estaremos en la calera cuando parece, Gaby, que se va a preparar otro cambio. Pero antes vamos a revisar los goles. Ahí está el pase filtrado de María José Urrutia. El tiempo, la distancia para allanar a Edo que pueda definir con su pierna derecha. Y aquí está Rocío el penal. Así es. Veíamos ahí como reclamaba Nayadel López que le entraba fuerte. Pero claro, en esta jugada, con frialdad, Sedeño convierte. Y acá está Calla Chile. Se puso de pie la futbolista y ya voy con Gaby. Le va a pegar Karen Araya. Con mucha imprecisión en la salida a Ecuador. Jugando Karen Araya. Esta es Jenny Acuña, al centro de Acuña. Cabezazo nomás de Nicol Charpa. Insiste Karen Flores. Acá está Ámbar Torres. Está de vuelta la capitana, Gaby. Se reincorpora Gracia. Está de vuelta entonces Erika Gracia. Cuando se viene la 25, Karina Caicedo en Ecuador. Estamos llegando a la media hora del segundo tiempo. Y acá se mantiene la igualdad en el marcador. Uno a uno. Recién revisábamos los goles de Yanara Edo y también de Sedeño. Viene Chile atacando la roja femenina en el centro de Lara. Que se va afuera. Será tiro de esquina. Y sabe Emily Lima que con un cambio quizás, con una delantera, puede darle un poco más de verticalidad a su equipo. Por eso es lo que decía la Gaby. ¿Quién se viene? Caicedo. Delantera. Estaremos atentos al cambio. Pero antes el tiro de esquina. Lo va a efectuar Rosario Balmaceda. Acá está el centro de Robo Balmaceda. Al cabezazo de Urrutia. Pilota que bajaba lentamente. Parecía que iba en cámara lenta. Y alcanza a llegar a la cabeza de la nueve. Y Urrutia. Y alcanza a tocar con sus guantes. Andrea Morán. Perfecto tiro de esquina de Chile. Y Urrutia que se aproxima de atrás. Sin marca. Ve que está totalmente destapada para poder cabecear con una pequeña precisión en la portería de Morán. Ahora sí sale Chile. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Alentando siempre. Acá en Sausalito. Viene el tiro de esquina. Al centro, el primer palo. Otra vez el despije. Viene Acuña. No lo puede creer. Repetimos tiro de esquina, Romé. Error en la comunicación de las centrales de Ecuador. Se complica mucho la defensa del tri. El aliento de José Letelier. Acá estamos todos. El centro otra vez al primer palo. Martín Aguirre y el despeche fallido de Ecuador. La dejan en su misma área. Se complica. Le pega roja. Se encontraba el regalito. Muy desviada. Esa pelota no alcanza. Llega Ginny. Hacer salida desde el fondo para Andrea Morán. ¿Viene el cambio o no viene el cambio, Gaby? Viene el cambio. Deja la cancha con la número 8. Martín Aguirre ingresa con la 25. Karina Caicedo. Karina Caicedo. Jugadora de... 32 años. Delantera. Su mayor habilidad es el cabezazo. Se equivocó en la salida a la tría. Atención que la tiene Karina Raya. Pasaje para Jenny. ¡Gol! Uno que nunca, pero nunca nos decepciona. Jenny Acuya. Que entró acá para perrear sola. Para poner esa frialdad. Para representar al pueblo de Iquique. Y siempre con el emblema, con la insignia de Chile. Le convierte esta Jenny Acuña. Acá tras el error en la salida de Ecuador. Y Jenny que entró. Y convierte y abre el partido. 2 a 1. La roja. Buena la presión de Urrutia para robar ese balón. Pero la precisión, la genialidad de Karina Raya. Para servirle ese balón a Jenny Acuña. Que define con su pierna derecha. Con el talento que caracteriza a la jugadora de Santiago Morni. Golazo para Chile. Y lo celebra con todo la banca de La Roja. También el público que está presente esta noche acá en el Estadio Sausalito. Está ganando Chile. Justo en el minuto de la suerte. Convierte Jenny Acuña. El 2 a 1. Y este amistoso se lo está quedando. La selección local nosotros. Acá la roja femenina está consiguiendo la victoria. Pero todavía quedan minutos. Y vamos por más. Atacando María José Rojas con María José Ruti. A los rebotes van. Y el cabezazo para resguardar Ingrid Rodríguez con la portería Andrea Morán. Se equivocó otra vez la tri. Espinales. La presión de Rojas. Están nerviosas en el fondo. Le va a pegar María José Rojas en el centro de Rojas. En el punto penal. Alcanzaban a despejar. Se empieza a poner nerviosa en el fondo. El elenco de Ecuador que otra vez la pierde. Deja seguir jugando Ricios. Saez. A presionar Charcopa. Pelota para Andrea Mora. ¿Cómo quedó la banca de Chile? Con el bull de Jenny Acuña. Gaby Segura. Lo celebró con todo Rocío. Se paró toda la banca prácticamente. A celebrar este campo de la equipeña. Acá jugando la Paloma López. La bajada María José Rojas. María José Ruti. Pero en dos tiempos. Y ya recuperó Ecuador. Iba Rojas. Ahora sí saliendo. Emilia Arias. No pueden escalar en la cancha. Las rivales. Porque ya otra vez Karen Araya toca con Camila Saez. Clara que no puede. Atenta está Emilia Arias. Segurando ya la selección chilena. Nuestras chicas sin llamas. Rosario Balmaceda. Va a sacar el centro. Acá está. Palón en el área que no puede para María José Rojas. La toca ya. Karen Araya. Se la devuelve Yesenia López. Y Araya devolviendo para Camila Saez. Pelota que se encuentra Geraldine Layton. Pone la pausa. Entrega para la autora del segundo tanto. Genia Acuña. La paloma que la pisa. Se divierte con la redondita. Estas son las centrales. López. Ya abre la cancha. ¿Dónde está Rosario Balmaceda? Se la acabó eso sí. Ahí saque de costado. ¿Te gusta Chile Romina Martínez? Sí. Intenso Chile. Tomando el control del partido. Buscando obviamente a las jugadoras más activas. Arauco y La Roja te invitan a sumarte a la iniciativa Estadio Cero Basura. Acá viene Genia Acuña. La presión de Kerlin Real. Acá recupera a Kerlin Real. Pero antes Geraldine Layton. No se le acaba la cancha. Estamos en los minutos finales. Cuando vemos los pases totales de este encuentro Romina. 315 de Chile. Contra 163. Se nota la posición de balón que tiene Chile. Genia Acuña. La feroz. La letal. Acá está el centro de Genia. El cabezazo. Liviano. De María José Rojas. Sin problemas para Andrea Morán. Salvo Ecuador. Es Chile que está probando en todos los sectores. Por la derecha con Genia Acuña que me encantó. Entró muy activa. Y cada vez que viene desde la banca convierte. Por lo menos lo hace así en Santiago Morning. María José Urrutia que ha aguantado la presión. Ha molestado. Y ha ido también a veces al sacrificio. Acá de mucha distancia. Emilia Arias. Se equivocaba al salir Chile. Y lo quiso aprovechar la futbolista de Independiente del Valle. 1.49. Muy bajita esa futbolista. Te escucho Gaby. Sí. Ecuador también que se complica. Con este sería el sexto partido que no logra ganar. La última vez que ganó fue en septiembre de 2021. Cuando venció a Perú. Es cierto Gaby que había algunos rumores que no estaban muy seguros de continuar con la entrenadora brasileña al mando de Ecuador. Sí. Eso era lo que planteaban los medios locales. Que ella no seguiría. Pero finalmente se confirmó su continuidad en la banca de la tri. Acá juega Chile que está ganando por 2 a 1 el cambio de Urrutia. Alcanza a llegar la pelota conectada con Jenny Acuña. La Iquiqueña que ya muestra su bicicleta. Atacando. Atención con Lara. Otra vez Jenny. No. Muy corta. Se la encontró Nicole Charcopa. Y ya lidera la contra de Ecuador. O la suelta Charcopa buscando a sus delanteras. Estaban completamente adelantadas. Karina Caicedo será tiro libre. Defensivo. Y ahí ya está. Logra pasar a Leito. Lo hizo con Lara también. Muy activa por ese sector. Nicole Charcot. Que ha tenido un buen cometido. Acá juega Chile. Otra vez Nicole. ¿Sabes de dónde nos ven, Romina Martínez? ¿De dónde nos ven? De Guayaquil. De Ecuador. Viendo este partido. Este 2 a 1 momentáneo. Carlos Bailón nos dice. Estamos. Está muy atento a lo que está pasando con su selección. Así que nosotros muy atentos. Que por ahora estamos celebrando. Porque Chile está ganando. Por 2 a 1. Cuando otra vez bajan a Jenny Acuña. Sí. Y lo reclama. Salen las pifias por parte de todo el estadio. Cuando se prepara a la 6. Angélica Pachito en Ecuador. Será Pachito entonces la que ingrese. Concentrada está viendo el partido de Cristiane Endler. La gente que recién hacía un CHI. Contenta por lo que están viendo en este amistoso realizado acá en Sausalito en Villa del Mar. Ahí tiro libre. Ahí balón detenido. Pelota muerta que ya juega Chile. Atención en el centro. El cabezazo de Araya buscando el segundo. Era para Saez. Y en segunda instancia otra vez Karen. Por sobre el travesaño. La capitana de Chile. Karen Araya buscaba el tercero rojo. Hacer saque desde el fondo. Muy activa Karen Araya que soltó su posición de tapón en el sector de contención. Está más activa. Está más participativa sobre todo en el sector delantera. Cambio Gaby. Sí. Cambio en Ecuador. Quien deja la cancha es la número 10. Yosele Inés Finales ingresa con la 6. Pachito. Angélica Pachito que fue llamada a la convocatoria. Ya no estaba considerada en un comienzo. Sin embargo llega atrás en la baja de Manoli Baqueriz. Pachito entonces a la cancha. La número 6. Es una defensa central. Angélica Pachito. Parece que Evelyn Lima siente que Chile ha sido bastante superior. Tiene que cerrar un poco más el sector defensivo. Porque sabe que están entrando con mucha contundencia. Son los minutos finales que vivimos acá en Viña del Mar. Acá jugando la selección chilena. Buscaban a Francisca Lara. Recupera Karen Flores. Extremando recursos. Se tuvo que apurar Camila Sáez. Y ya toca con Natalia Campos. La arquera de la UCI ya juega. Esta Rosario Balmaceda la presiona. Pachito la recién ingresada. Buscaban a María José Rojas. Esta es Urrutia. La capitana Gracia no le permite seguir jugando. Insiste Erika. Ahí luchando. Aguerrida está Urrutia para que la recupere la otra cota. María José Rojas. Urrutia que no alcanza a llegar. Estábamos abusando mucho de su fuerza, de su garra. Será saque de costado para Ecuador. Va a estar difícil elegir a la figura. ¿Tienes candidatas o estás muy complicada? Tengo unas tres candidatas. Un podio entonces. Podría ser. ¿Gaby segura? ¿Tú tienes clara ya? No, no tengo tan clara. Voy a esperar hasta el final. Lo dijo sufriendo la Gaby, de verdad. ¿No lo tiene claro? No lo tiene, claro. Yo tampoco. Hay muchas destacadas en este partido que está ganando Chile por 2 a 1. Arayi Saez. Entregando para Nayadet López. Hasta ahora, Romina, en una posición que no la habíamos visto acá en la selección. ¿Qué tal te pareció, Nayadet? Correcto. Si no es por el penal, me parece que el resto ha demostrado que puede ser una opción más válida de central para Letería. ¡Qué linda flecha de Karen Araya! Va a jugar ahora Rosario Balmaceda, el centro de Balmaceda. Y Andrea Morán, firme con sus guantes. La tricampeona va a salir ahora. El cabezazo de Camila Saez. Cabezazo hacia atrás, habilitando a María José Rojas. La tiene la trice. Otra vez es para Chile. Otra vez es para nuestra selección, la Roja Femenina, que busca más. En el área Rojas, su enreda Rojas. Sigue Rojas, no la deja pasar Pachito. Entregando para Urrutia, pero la pelota había salido, dice la jueza. Será saque desde el fondo para Morán. Rocío, y se viene Isidora Hernández en la Roja. Que convirtió su primer gol en este torneo de Manaos. La formada en Universidad Católica actual de Santiago Mornin. Tendrá minutos Isidora Hernández. Acá la salida era de Ecuador, pero la frena Karen Araya. Y ahí falta, dice la árbitra. Dione Ricios. Y no dejaron ni siquiera afectar el cambio. Y se apuraron mucho. No habíamos visto ni siquiera la repetición, Romina. Claro, se apresuraron demasiado cuando vemos la reiteración de la última jugada. Donde cae, me parece que es la fuerza de medida que llevan también Geraldine Leighton en esa última jugada. Y se viene ahora, Gaby, el cambio. Sí, se viene el cambio. Abandona con la número 13 María José Rojas. Ingresa con la 22 Isidora Hernández. De buen partido María José Rojas. La peleó bastante. Ayudó en el sector medio. Le tocó también la recuperación en algunas oportunidades de balón. Y el ingreso de Isidora Hernández. Una jugadora de buen cabezazo. Va a quedar en la misma posición de María José Rojas. Acá ya juega Ecuador el tiro libre desde la mitad de la cancha. La dejaron pasar y le va a quedar a la defensa. Rosario Balmaceda para reventarla. Y Isidora Hernández va a poder tocarla por primera vez. No, se fue al saque de costado. ¿Cómo fue el recibimiento de la hinchada con la cota de Rojas, Gaby? Se fue ovacionada por el público de acá del Estadio Sausalito. Mucho cariño para María José Rojas. Que habrá estado de vuelta. Destacadísima futbolista en Australia. Acostúmbrense a verla con la número 3 en la espalda. Recupera ya Pachito. Pelota para Charcopa, Nicol. Futbolista velocísima, la más rápida ya en la Liga de Ecuador. Va saliendo Chile. Minutos finales. Ya estaremos eligiendo la más destacada del partido. Acá está Yesenia. Grabaron a López. La paloma que cae al piso. Y Angélica Pachito, la que ingresó por Jocelyn Espinales, jugó en Santiago Morni. Estuvo en nuestro país. En 2019. Exacto. Acá está López. La talentosísima, la crack. Que tiene un mural por acá cerca en el Cerro Santa Julia. Tiene Rosario Balmaceda. Concentrada Balmaceda. Pachito que quiere recuperar. Y Charcopa también molestando. Hernández. Ya, Gaby. ¿Tienes listo tu voto? Ay, ya. Primero el gol. Sí, veamos el gol y nos lo cuentas. Ahí está. La genialidad de Jenny. De Jenny Acuña. Que estaba precisamente y adecuadamente en el sector sin ninguna marca. Y hasta con De Iga Torercio. Por supuesto. Llegó el momento, Gaby. Me quedo con Karen Araya. Yo voy a votar, Romy, por la garra que ha puesto hoy María José Ruti. Uy, qué complicado. Después de esta jugada defines todo tú porque va Ecuador. Cuatro más. ¿Cuatro más, Gaby? Cuatro más. Ok, cuatro más. Real que la pierde será saque de costado. Vamos, Romina Martínez. A ver, yo voy a hacer mención porque es una jugadora luchadora, aguerrida. Que ha hecho un trabajo físico muy degastante para María José Ruti. Pero lo que ha hecho Karen Araya, el equilibrio, organizar el sector medio. Un trabajo muy silencioso. Para mí, ella es la figura del pan. Es la mejor. Fútbol, futbolista destacada siempre hoy con la jineta de capitán Karen Araya. Últimos minutos, ya estamos en los descuentos. Hay tiro libre, va a jugar la tri. Será Cedeño. Organizando todo en el área del Chile está Natalia Campos. Le va a pegar Cedeño. Está Stephanie. Jugada preparada para Ámbar Torres. Torres que le va a pegar desde fuera del área. Pasó por todas las piernas. Pasó como un laberinto, como un puente entre las futbolistas de la tri. Nadie la pudo empujar. Será tiro de esquina. Va nuevamente Ecuador que busca el empate. Jugada preparada. Jugaron corta. Acá está el tiro de esquina. Le piden a Balmaceda que salga. Vayan y acuñen y recupera. Recibió un pisotón, eso sí, en esa jugada. Con problemas. Bien y Gaby. Sí, queda cojeando la jugadora. Pero ya se pone de pie. Comienza ya a trotar normalmente cuando se molesta a Emily Lima. La entrenadora de Ecuador no está para nada conforme con estos últimos minutos. Gaby, ¿quieres un consejo? Sí. No te acerques a ella después del partido. Hay que acercarse para ver qué dice. Bueno, tú te sacrificas por el equipo. Acá juega Natalia Campos. La tri que ya busca otra vez. Está ganando Chile minutos finales de esta amistosia que se está disputando en Sausalito, en Viña del Mar. Hay fútbol acá en Viña. Está la roja femenina. Qué lindo pase María José Gutia. Buscando acá puede estar. Acá puede estar. Golazo. Gol. De Panchalara. Gol. Golazo de Francisca Lara. Y Chile cierra con broche de oro. No lo podía creer. Se sorprendió hasta ella misma. No podía creer. El golazo que nos regala para cerrar esta jornada en Chilevisión. El paso de Rutler con Francisca Lara que convierte. Gana Chile y derrota Ecuador. Pero es un golazo la genialidad de Francisca Lara. Para definir, pero primero para levantar su cabeza, posicionar el balón. Y mira donde ingresa en el ángulo de la portería de Andrea Morán. Por algo es la mejor del Villarreal. Y por algo también es la goleadora histórica de La Roja. 22 tantos con la camiseta de la selección chilena. Y ¿sabes dónde nos están viendo también? ¿Dónde? En San Fabián de Alico. Así que le mandamos un saludo a la familia Alvear que está sintonizando a Chilevisión. Todos nos están viendo, todos siempre alentando a La Roja Femenina. Porque claro, queremos ver a La Roja Luz. Volver a brillar en la Copa América ahora que se disputará en Colombia en julio. Acá revisamos la falta. La complicación de Naya de López. Estamos en los minutos finales. Esto ya se va a acabar. ¿Y de qué manera? Con un golazo de Francisca Lara. Acá juega largo. Puede ser que haya más. Y puede ser que haya más. Va Isidora Hernández. Erika Gracia que la termina enviando hacia afuera. Será tiro de esquina. ¿Hay tiempo para seguir jugando, Gaby? Todavía queda. Vamos entonces. A ver si nos regalan otro golcito más. El de Lara ya fue uno para enmarcarlo. Va a venir el tiro de esquina. Esperando todas en el área. Acá está el centro. El cabezazo de Saez. Y el despeje fallido. Y mano, pide mano. Pide mano. No lo ve la árbitra. Insiste Yesenia López. Isidora Hernández que se le encuentra. La pelota que despeja. Y terminó. Finalizó. Se acabó el partido. Gana la Roja Femenina. Gana Chile. Vence Ecuador por 3 a 1. Que noche la de anoche va a decir. Pancha Lara con el golazo que nos regaló al final. Comenzó Yanara Edo. Después viene Acuña cuando estaba el empate. Porque en el último suspiro del primer tiempo. Seleño empataba todo. Y termina Lara siendo la autora del festín en este 3 a 1. Donde Chile gana el primer amistoso. El martes nos volvemos a ver las caras Ecuador. Pero por ahora dormimos felices con una sonrisa en el rostro. Ganó Chile Romina Martínez. Y hay que destacar que Chile logra mostrar otra cara mucho más ofensiva. A diferencia de otros partidos ante Uruguay. En este cuadrangular en Brasil. Supo corregir obviamente algunos errores de los primeros minutos. Voy a destacar a Rosario Balmaceda también. Que fue una de las jugadoras muy activas. En una posición que quizás no es habitual en ella. Pero tiene ese ida y vuelta. Por el sector izquierdo una Geraldine Leinton. Que hace mucho tiempo no la veíamos tan profunda en este ida y vuelta. Algo similar las dos jugadoras laterales. María José Urrutia por destacar otra de las jugadoras. También aguerrida, colaborativa en el sector medio. Jenny Acuña que ingresa y participa de inmediato. Gestionando también el gol. Jugadoras que de vasta experiencia. Que se conocen muy bien. Un José Letelier que apostó por Nayad López. En una posición donde no había ni estaba carente de centrales. Por obviamente lesión de Ramírez y de la Dani Pardo. Pero que supo sacar la tarea adelante. Un equipo que ya sabe que se conoce de memoria. Quizás afiatar un poco más el sector medio. Porque estaba Justin Jiménez. Que si bien no es habitual en el once titular. Me parece que se ha ido ganando también un puesto. Donde es un medio campo muchachas que es bastante complejo también. De poder manejar una Karen Araya increíble, impresionante. Manejando los tiempos. Tratando también de organizar ese sector. Estamos viendo el gol acá otra vez. Acá Jenny entrega para Urrutia de primera. Mira y mira a Francisca Lara. Una de las figuras también de esta noche, Romina. Francisca Lara que lo decía la Gaby. Es la jugadora con más goles en nuestra selección chilena. Y estamos listos, Gaby. Y la definición también. Sí, y estoy con Karen Araya para conocer las reacciones tras este triunfo de La Roja. Karen, ¿cuál es tu sensación tras esta victoria? Volver a jugar con público también. La verdad que estoy muy emocionada. Estoy muy, muy feliz. Por fin vuelve la gente al estadio. Vuelve mi familia a verme acá. La verdad que teníamos muchas ganas de competir. De que nos juntáramos de nuevo todas. Y qué mejor y qué más rica sensación que con un triunfo. ¿Cómo viste al equipo? ¿Está empezando a funcionar lo que se ha practicado? ¿Se ha mantenido una base también desde Manaos ahora? Tenemos una base. Pero también tenemos muchas jugadoras que se están integrando este último tiempo. Y la verdad que eso ayuda un montón. Estamos formando un plantel. Y la verdad que estamos muy felices, muy contentas. Y se vio demostrado en el juego que tuvimos mucho el balón. Y queríamos esta alegría para toda la gente. Parecía que se hacía difícil. Pero finalmente logran poner la diferencia. Y se llevan una victoria abultada frente a Ecuador. Ecuador siempre ha sido un rival súper complejo, súper difícil. Una selección que está trabajando hace mucho tiempo. Así que, nada, como te digo, nos vamos muy contentas, muy felices por haber conseguido el triunfo. Karen, ¿tu rendimiento acá destacable? ¿También estás en el Sevilla? ¿Cómo va eso? La verdad que estoy teniendo una linda temporada. Estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible a lo que es el fútbol europeo nuevamente. Y qué mejor que venir acá a competir, jugar y poder aportar con lo que yo más sé en este equipo. Muchísimas gracias, Karen. Nada, muchísimas gracias a ti. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi papá que no me pudo venir a ver por temas de trabajo. Así que, nada, le mando un besito gigante. Y a toda la gente que está acá. Y a toda la gente que hace posible el fútbol femenino. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchamos a una de las protagonistas del encuentro cuando también se acerca aquí para conversar con nosotros. Kerly Real, jugadora de Ecuador. Vamos a conocer sus reacciones. Kerly, buenas noches. ¿Cuál es tu análisis de este partido? Bueno, la verdad, primero agradecer a la gente por venir a apoyar al fútbol femenino. Esto todavía sigue siendo un proceso. Se acerca la Copa América. Estamos buscando nuestra mejor versión. Todavía nos siguen penalizando nuestros errores. Pero rescatamos las cosas buenas. Lo que da a estos partidos es prepararnos lo mejor posible a hacer un bloque muy fuerte para lo que se viene. Kerly, me imagino que la ilusión está en poder hacer una buena campaña para, ¿por qué no, llegar al Mundial? Claro, esa es la idea. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar bien a la Copa América. Y para eso son estos partidos. Mejor que fallemos en estos partidos amistosos a que fallemos en la Copa América. Estamos trabajando mucho para formar un buen bloque. Y la verdad que encantada de poder estar aquí. El público te llena, te hace sentir profesional. Y bueno, vamos para adelante. Es lo que queremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Perfecto, gran trabajo. Gaby Segura. Nosotros ya es hora de empezar a despedirnos. Romina Martínez. Y nos vamos contentos. Comenzamos este día domingo con una sonrisa porque ganó Chile por 3 a 1. Así que nos vamos muy contentos en la pantalla el ganador del concurso, Romina. Así que es hora de irnos. Por supuesto. Nos vamos a reencontrar el martes, pero un poquito más al interior de acá de Viña del Mar. En Calera. Vamos a estar en Calera. Recordemos que ese partido es a las 19 horas. Y obviamente que nos va a acompañar este gran, gran, gran marco de público. Agradecer a todos los que trabajaron en esta transmisión. Nosotros nos vamos. Que tengan buenas noches. Y nos vamos con esa postal. Porque ganó Chile 3 a 1 Ecuador. Buenas noches. Que esté bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Santander, incondicional auspiciador